Pues la siguiente noticia les va a caer como un balde de agua fría a todas mis comadres de la Ciudad de México y por supuesto a todas las de la provincia que también estaban queriendo ir a la marcha del Orgullos Gay de este año. Pues resulta que los organizadores acaban de publicar en todas sus redes sociales que el evento se pospone hasta nuevo aviso debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo, manas. Así que no va a haber fiestas, no va a haber antros, ni por supuesto tampoco va a haber la marcha ahí por reforma. Por supuesto nadie va a poder manifestarse por mejores derechos para la comunidad LGBT. Hasta próximo aviso, manas. A guardarse.